La ministra Gladys Barreiro de Módica, en representación de la Corte Suprema de Justicia, firmó un convenio marco de colaboración interinstitucional con la Universidad Autónoma de Encarnación. El documento expresa que el objetivo es brindar a los alumnos de la carrera de Derecho y Notariado la oportunidad de realizar pasantías profesionales de observación y la colaboración académica en la Cátedra de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. También estipula la realización de diplomados y especializaciones en mediación, negociación y arbitraje. El convenio tendrá una duración de tres años a partir de su firma. Participó también el presidente de la Circunscripción Judicial de Itapúa, Rodolfo Luis Mongelos Arce, el vicepresidente primero, Cristino Yesa Araujo, la rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación, Nadia Seraniuk, y el decano de la Facultad de Derecho, Johnny Flick. ¡Gracias!